El presidente Enrique Peña Nieto condenó enérgicamente la agresión a elementos de la Marina Armada de México por parte de civiles en Ciudad Guzmán, Jalisco. Al promulgar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el jefe del Ejecutivo hizo un llamado a la calma y a la reflexión. Nos adhiramos y expresemos solidaridad hacia nuestras Fuerzas Armadas que se la rifan y juegan todos los días y dan su vida por cuidar y preservar a nuestro país. El primer mandatario afirmó que México es un país de instituciones. Hechos violentos como este deben llevarnos también a hacer una autorreflexión de qué está ocurriendo, porque no podemos dejarnos llevar por enojos, por agravios, por resentimientos, por cualquier razón o cualquier motivo que haya en cualquier persona, a veces legítima y a veces no tanto, pero cualquiera que hubiese para generar violencia. Somos un país de instituciones, somos un país que después de una lucha intestina liberada a principios del siglo pasado, entre hermanos, precisamente ante el caos, ante la desigualdad que entonces privaba en nuestro país, fuimos en el paso de los años construyendo instituciones, creando un ambiente de paz y de armonía, de oportunidades para el desarrollo colectivo e individual de los mexicanos. El presidente Peña Nieto reiteró su inconformidad con los hechos ocurridos en Jalisco. Arribamos a un escenario, sí, sin duda desafiante y de retos en distintos ámbitos, pero no hay expresión, no hay causa, no hay motivo, repito, que legitime la violencia y el atentar contra las instituciones que los mexicanos nos hemos dado. Dejo esta expresión de rechazo categórico a lo ocurrido el día de ayer en Ciudad Guzmán, Jalisco, porque me parece que refleja en alguna forma parte de este sentimiento que hemos dejado se extienda en el ánimo social cuando de verdad no hay motivos ni ciertos ni objetivos que den lugar a tales hechos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.